Esa vez, cuando me he venido a tu casa, por última vez, esa vez, cuando yo en cuerpo y alma, me decí otra vez, me decí otra vez, Esa vez, ha pasado tanto el tiempo, no recuerdo que es, por esa vez, que una lágrima en muchos ojos, comienzo a crecer, yo la vi la herida. Y pues a la lágrima un suspirón, y mis palabras fueron muchidós, y pues a la vez, cuando pude ver, el gran amor de aquella mujer, me estaba enfermo. Y pues a la lágrima un suspirón, y mis palabras fueron muchidós, Y pues a la lágrima un suspirón, y mis palabras, y mis palabras fueron muchidós, y pues a la vez, cuando pude ver, el gran amor de aquella mujer, de esa mujer. Y pues a la lágrima un suspirón, y mis palabras fueron muchidós, y pues a la vez, cuando pude ver, el gran amor de aquella mujer, no facer, a quien me viste, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Sí! ¡Saltan! ¡Saltan! Todos con las palmas arriba, 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 arriba ¡Eso! Todos los solteros con las manos arriba, cadena ¡Eso! Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció ¡Eso! Ya no te creo, ya no te deseo ¡Eso! ¡Eso! Solo te veo, solo te deseo ¡Eso! ¡Cante con los otros! ¡Ahora! Mira, Sofía ¿Cómo? Sin tu mirada, sí Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy ¡Oi, oi, oi! Mira, Sofía Sin tu mirada, sí Sigo sin tu mirada, son ¡A ver! Los hinchas de Belgrano, levanten la mano ¡Eso! Se esperan más felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sigo viendo aquel momento, se desapareció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo ¡Eso! Solo te veo, solo te deseo ¡Vamos, vamos con la gente! ¡A ver, a ver, a ver cómo dice! Mira, Sofía Sin tu mirada, sigo Sin tu mirada, sigo Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Mira, Sofía Sin tu mirada, sigo Sin tu mirada, sigo Sin tu mirada, Sofía Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy hoy, hoy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Oye, mi cuerpo pide, mi cuerpo pide, mi cuerpo pide Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo no quiero parar Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy cayendo, la fuerza se le va Dime, ¿qué estás pensando? Te estoy mirando, me gustas más y más cariño Con cada latido de mi corazón me enamoro mucho más de ti Amor, si no se recate un poquito más ya verás como te vas a enamorar de mí Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo no quiero parar Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo no quiero parar Nunca Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy cayendo, la fuerza se me va Dime, ¿qué estás pensando? Te estoy mirando, me gustas más y más cariño Con cada latido de mi corazón me enamoro mucho más de ti Amorcito cerca de un poquito más Ya verás como te vas a enamorar Destruyala Oye mi cuerpo, mi distanza Y con este ritmo vamos a bailar Oye mi cuerpo, mi distanza Y con este ritmo no quiero parar Baila mi baile Alguien me ha dicho que la soledad Se esconde tras tus ojos Y que tu blusa adora sentimientos Hay que respirar Tienes que comprender que no puse tus miedos Donde están guardados Y que no podré quitártelos Si al hacerlo me resbala No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Alguien me ha dicho que la soledad Se esconde tras tus ojos Y que tu blusa adora sentimientos Y que tu blusa adora sentimientos Hay que respirar No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Ni contemplarlas sabiamente No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente No quiero soñar mil veces las mismas cosas Y que tu blusa adora sentimientos las mismas cosas Oye, todo es humano Aunque te parezca vulgar A veces suele llorar Cuando el amor le hace daño Amada mía Tu luna fría Me está matando Amada mía Mientras peleo Estoy llorando Tú te das la vuelta y te vas Yo voy quedándome atrás Con tu recuerdo colgado Eso no me vuelve a pasar, voy a tragarme dolor A pecho abierto No voy a volver a llorar, aunque me toque perder Más de mis noches contigo Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más, te digo No voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar De tus amores furtivos Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más, mejor morir que suplicar No voy a volver a llorar Aún queda aparente estar bien, viviendo al ciento por cien La procesión va por dentro Pero no te puedo olvidar y necesito llorar Pero llorar no es consumo Amada mía, tu luna fría me está matando Amada mía, mientras peleo estoy llorando No voy a volver a llorar, aunque me toque perder Más de mis noches contigo Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más, te digo No voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar De tus amores furtivos Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más, mejor morir que suplicar No voy a volver a llorar No voy a volver a llorar Que después de un sol no te veré más Dime que es mentira que me lo soñe Que tú ya no te vas Que a partir de hoy Todo es recordar No te olvidaré No me olvidarás Dime que no es cierto Que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir Para que al reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera, aunque por dentro lloras No voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durará para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa, pedrero, me duele de más ¿Dónde guardaré este amor si tú te vas? Si no es mentira, te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás ¿Cómo apretar los rachanes de menos Si te amé de más? Y aunque sé muy bien que tú no volverás Yo Si te vi primero, entregarlo todo y quedarme con cero Por hoy sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa febrero me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira, no te echo de menos Si no es mentira, no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Como pretendo no echarte de menos, ya me dé más Si no te has ido, ya te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Júrame que volverás Ese mensaje en la botella Ese vestido que dejaste Esa canción que me recuerda Que me olvidaste, que me olvidaste Tanto dolor en una foto Recuerdos de cuando llegaste Yo duele más porque me dicen Que me olvidaste, que me olvidaste Y si se apaga la luna Y si se van las estrellas Y si se calla la música que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche Tal vez se borren sus huellas Tal vez termine esta historia De una bestia sin su beso Que me obliga a no dejarte Y no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte Me duele lo que pudo haber pasado Incluso más de lo que no pasó Y así nomás se te escapó el amor Quizás fui yo quien lo alejó Quizás fui yo el que di por hecho Que ibas a estar en mi vida Que nunca había una despedida Y si se apaga la luna Y si se van las estrellas Y si se calla la música Que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche Tal vez se borren sus huellas Tal vez termine esta historia De una bestia sin su creya Que me obliga a no dejarte Y no me deja olvidarte Y no me deja La fiesta Y la conga ¡Ajá! No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado Te amo No hace falta que te quedes No hace falta que te quedes No hace falta que te insistan No hace falta que te llores Si nos veremos arriba No hace falta que te quedes No hace falta que te quedes No hace falta que te quedes Que me quiero morir A tu lado ¡Ay te amo! No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor No hace falta que te mientas No hace falta que lo digas No hace falta que me extrañes Si te encontraré algún día No hace falta que te quedes No hace falta que me extrañes Que me quiero morir A tu lado Te amo No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor Del amor Cuando la veo me falta el aliento El corazón me delata Es el embrujo de sus ojos negros Pero esta niña me mata Quiero decirle Quiero decirle Y nunca me atrevo Que solo vivo por verla Cada mañana aunque sea un momento Cuando ella pase y me vea Tiene perdón por ser como es Por ser tan bonita esa mujer Debería estar perdida Por como mirar Por su movimiento cuando camina Es que no haya en el cielo Una estrella Que a su lado parezca más bella Debería ser delito Su caminar Que me tiene loco y me enamora Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder la cabeza Y mueva, mueva Debería estar muy fiel Por como mirar Por su movimiento cuando camina Es que no haya en el cielo Una estrella Que a su lado parezca más bella Debería ser delito Su caminar Que me tiene loco y me enamora Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder la cabeza Son uno 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 Bueno Arriba Dale Dos palmas Vamos arriba Todo el mundo haciendo palmas Sí Un cantante cualquiera Y una canción cualquiera De un grupo cualquiera De una ciudad cualquiera Aquí no importa lo que digas Con la cura de esta isla Dividida en mil dominios Aquí no estás ahí sentada Cuando escuches mis palabras Tú la loca no te hagas Un arreglo cualquiera De un musito cualquiera Está en escena De este lugar cualquiera Y no queremos donde empieza Somos amantes que lo sepan Quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran Pa' que amor estuviera Es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi camarada se lo fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Un arreglo cualquiera, del músico cualquiera, está en escena de este lugar cualquiera Y no creemos donde empieza, somos amantes que lo sepan, quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran, pa' que amores tuvieran, es que perdí la cabeza por ti Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Llévame, hazme presión tu jardín, apodérate de mí al amanecer Llévame, quítame esta habitación, que me muero por vencer tu piel Llévame, llévame tu habitación, dame leña en tu rincón, acaríciate Llévame, llévame tu habitación, dame leña en tu rincón, acaríciate Muchísimas gracias Aventurela, déjame ser libre en tu ronza, guárdame en tu corazón Llévame, llévame en tu rincón, a ti me gustan, lo aplomé en tu rincón, acarí, elk respectful, friction, llévame tu renuecer ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Al toque! Vamos todos levantando esas manitos Vamos a cantar ¿Quieren cantar? Con las manitos arriba Con las manitos arriba Con las manitos arriba Con las manitos arriba Arriba Arriba, sí Arriba Vamos Trula Para Vale Para Romy Ella nunca me quiso como tú No me dio cariño como tú Y piensas que a ella volveré Porque no existe nadie como tú Como tú, como tú Y me has dado tu amor en tu pasión Entregándome lo que ella me negó Y dice Nunca temas boleta Nunca temas boleta Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas boleta Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor No me habían querido como tú No me habían querido como tú Y piensas que a ella volveré Y piensas que a ella volveré Ahora que no existe nadie como tú Como tú, como tú Que me has dado tu amor en tu pasión Entregándome lo que ella me negó Y dice ¡Vamos! Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas boleta Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor Nunca temas boleta Nunca temas boleta Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas boleta Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor ¡Ey no! ¡Ey no! ¡Tipa! ¡Muchas gracias! ¡Como tú! ¡Como tú! ¡Te doldo! ¡Como tú!